La elección de este establecimiento por Central Lanera para desarrollar su tercer predio demostrativo tiene muy entusiasmado a Ronaldo Chalar y su esposa que ven en este proceso una gran oportunidad. La majada Highlander proporcionada por Frílek, el manejo racional del pequeño predio, el trabajo a ser desarrollado, más la disposición del equipamiento para el manejo de los ovinos durante dos años o más, constituyen una verdadera conquista para un establecimiento de producción familiar que optó por vivir, desarrollar su familia y su actividad en el medio rural. Rolando Chalar junto a su esposa Ana Claudia Morosini y una pichona muy chiquita han decidido establecerse aquí en esta zona de 33 para desarrollar una actividad agropecuaria que ha tenido vaivenes y otras actividades, hoy día encarando definitivamente la producción ovina sobre la base de Highlander y convirtiéndose en el tercer predio demostrativo de Central Lanera. Contame un poquito cómo va todo esto y cómo se va a desarrollar. Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por la visita. Y sí, así como tú dices, hace cinco años que decidimos venirnos con mi señora a radicar aquí en el establecimiento. Hace cuatro meses llegó Manuela, nuestra bebé. Y bueno, un poco la idea del ovino surgió por una necesidad económica, un tema de largo de ciclos o de tiempo de ciclos entre los vacunos y los ovinos. Y bueno, en realidad ahora lo que estamos apostando con esta nueva genética de Highlander es a lograr sacar en el predio de 95 hectáreas con un porcentaje señalado de 130%, alrededor de unos 500 corderos por año. Estoy hablando de cuando finalice el proyecto dos o tres años, ¿no? Nos decías que es un campo medio complicado con apenas 79 de índice Coneat. No obstante eso, después de una gran sequía como hubo en esta zona del país, declarada además en emergencia agropecuaria, estuvimos allá en la parte alta del campo y ya vimos que la bajada general ya está pastando, ya viene la pastura y por lo tanto eso habla de que es un campo difícil pero que se recupera rápido. Sí, así es. Estamos en una zona que estamos saliendo de la zona rocera de 33. Esto empiezan a formarse las primeras ondulaciones aquí. Son campos que en el verano cuando secan se siente y en el invierno también son muy húmedos. Pero bueno, en función de eso y del trabajo que venimos haciendo con el tema pastura, hemos podido reservar pasturas y bueno, lo que venimos viendo ahora es que el raygras que habíamos dejado semillar el año pasado, ya ahora con el comienzo de las lluvias tuvo una emergencia muy buena y un crecimiento también aceptable que nos permiten en este momento comenzar a recuperar la majada de la sequía importante que nos tocó vivir. ¿Por qué Highlander para este proyecto, para esta iniciativa? Bien, dentro de los biotipos ovinos que hay en el país, que sin duda no es por quitarle mérito a ninguno, pero todos son importantes. Pero bueno, vimos en Highlander algunas características que nos podían ayudar en la zona, sobre todo un poco la resistencia de la sangre rome que tiene al tema de las enfermedades podales, la precocidad de los corderos y corderas y la conformación carnicera, que bueno, como que se sintetizó todo lo que nosotros andábamos buscando o lo que pretendíamos que este predio nos diera en esa raza. ¿Cuáles serán los beneficios que tendrá el predio por convertirse en un predio demostrativo de Central Lanera, pero además facilitando no sólo el manejo de la majada que se desarrollará aquí, sino también para que otros productores vengan y tengan acceso a este equipamiento de última generación que ha puesto precisamente Central Lanera a disposición? Bueno, sin duda que el tener acceso por dos años y una posible extensión de repente a todo este equipamiento que hoy vimos en la jornada y a más, facilita sin duda el trabajo mío propio de la familia con los ovinos. y bueno, y en ese entorno también poder demostrar o mostrar a otros productores que realmente hoy hay tecnologías para poder trabajar seguro, para trabajar bien, para trabajar con mano de obra familiar y bueno, y que ayuden a la erradicación de la familia rural en el campo. Precisamente, felicitaciones por eso, por radicarte con la familia en una zona rural para traer a los críos en este ambiente justamente y criarlos en este ambiente y muchísima suerte en este emprendimiento que seguro va a ser exitoso sobre la base del trabajo, los buenos criterios para la producción y teniendo objetivos claros. Bueno, les agradezco a ustedes, espero que la jornada haya sido provechosa y bueno, estamos a la orden de en cualquier momento poder organizar alguna otra jornada o encontrarnos en algún otro establecimiento de este tipo. Sin duda nos comprometemos a venir dentro de un tiempo para ver cómo viene creciendo esta majada Highlander y cómo ha sido su desarrollo. Los esperamos entonces, muchas gracias. Amigas y amigos, las felicitaciones de Yarruba TV para todos los actores de este emprendimiento que pone un mojón más en el desarrollo de la producción ovina en Uruguay. En instantes nada más, continuamos con nuestra cobertura de este evento. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.